Mañana haremos los alegatos que siempre hemos hecho de una prisión ilegal y que la jueza del Tribunal de Instrucción no tuvo la razón en mantener la prisión preventiva que pese sobre el imputado. ¿Por qué considera usted que es una prisión ilegal? Bueno, ha habido en el proceso, hemos establecido una serie de condiciones donde se demuestra que fue mal llevado, fue mal instruido, fue un juez incompetente que tomó una medida y por lo tanto es ilegal la prisión. Bueno, el Ministerio Público dice que tiene los elementos. Veremos cuando nos la presenten, si de verdad son elementos que puedan justificar el estado actual de nuestros defendidos. Nosotros no hemos dilatado nunca el proceso, hemos estado aquí en todas las audiencias. La última vez no pude venir, había tenido un compromiso anteriormente aquí, llegué mal a Santiago y no pude venir.